del Teatro Nacional. Es un gran concierto, está lleno, está full, pero han habilitado 300 sillas de frente al escenario, me anota Joseph Tavares, y los boletos están a la meta ahora mismo en el Teatro Nacional, 15 años después. Meraldo Valles, La Chispa, al igual que Arisleida Villalonda, La Condesa, Valoy, Rafael Caminero, el maestro de maestros, mírenlo ahí, en pantalla, ellos son los responsables de hablar de la política, de los temas cotidianos, de todo lo que se vive, más adelante estaremos compartiendo y de qué manera en el alma y la voz del pueblo. Atención país, cachicha.com, José Ramón Peralta, la pasada semana, como todo en la vida, quieres tener enemigos en éxito, si yo me hubiera quedado en elegido como Tito el Cojo, nadie había hablado de mí, de mí lo han dicho todo. Este hombre llamado José Ramón Peralta, es un hombre muy valioso, un hombre leal al licenciado Danilo Medina Sánchez, trabaja 24 horas en el Palacio Nacional, grupos, alegaciones, posiciones, rumores, luchas de interés, han querido manchar, se ha hecho que nació rico, de la familia Peralta, moto, José Ramón Peralta nació rico, yo lo conocí en el 97 cuando tenía plagatox. Es elemental decir algo, José Ramón Peralta es un hombre consagrado con el tiempo, el espacio y el trabajo. Recuerdo el primer cuatrenio del presidente Danilo Medina, que el presidente Hipólito Mejía salió en defensa de la moral de José Ramón Peralta. Pobre del hombre que no tiene amigos, pero más pobre es el hombre que no tiene enemigos porque nunca tuvo bienes que le desearan, ni éxito que le envidiaran. Tu tabla axiológica te compromete con la verdad y la transparencia. El aplauso para José Ramón Peralta. Como programa de televisión, como ente social, he tenido mis diferencias contigo y tú lo sabes, porque yo soy muy transparente. Cuando yo me enfrento a una gente que me ha faltado, me ha fallado, digo tres vainas de frente, yo ando por detrás. Y cuando tú ves un enfrentamiento contigo, te lo mando a decir por tu hijo, con tu hijo en Nueva York y tú lo sabes, porque sentí que nuestra amistad fue manchada y que me habías abandonado. Pero la vida me ha dado la oportunidad, a través de este instrumento llamado micrófono, de salir en tu defensa. Porque tú eres un hombre honesto, José Ramón Peralta. Tú eres un hombre íntegro. Y yo no voy a permitir que quiera mancharse el honor tuyo y de tu familia. Tengo años que no te veo. La última vez que te vi fue en campaña en la misma gispeta con Simón Lizardo, David Gabriel, que yo manejaba los doritos y manejaba los juguitos y los refresquitos. No te he vuelto a ver más. Ahora, perdón, Emilio. Ahora, José Ramón Peralta, no voy a permitir que manchen tu nombre. El hijo de José Cavares está en el Teatro Nacional. No, pero Pachá, no te mande, no te mande. ¡Se presenta la fuerza! ¡Pachá!